20 familias afectadas por las lluvias y que además viven en riesgo en la colonia Alcaldes, bueno, están solicitando, sin duda que es urgente la reubicación de estas familias para evitar una tragedia con la creciente del arroyo. Así lo está solicitando el líder social Luis Macías. Bueno, ahí alrededor son unas, por el tema de contingencia, son alrededor de unas 20 de las familias afectadas en lo que es la colonia Alcaldes. Sin embargo, pues deja mucho que desear el actuar del director de protección civil del municipio debido a que nosotros le hicimos saber que había un estado de contingencia en la colonia y pues hizo caso omiso al llamado. Contrario a esto, pues bueno, lo vimos nosotros desde el día 19 de julio cuando hubo un problema en la colonia José Ángel Leal, nosotros se lo denunciamos a él y bueno, él prefirió irse a Paseo Durango a atender la demanda que había ahí que atender la demanda en la colonia José Ángel Leal. En este caso sucedió lo mismo, no atendió la demanda que había en la colonia Alcaldes. Bueno, nosotros hace cuatro, tres, cuatro meses tuvimos una reunión por instrucciones del doctor Enríquez con gente de su gabinete, entre ellas el director de protección civil y bueno, pues le advertimos sobre este tema, le advertimos que es una corriente que lleva hasta la colonia Valle Dorado y le pedimos al menos un dictamen para que se viera qué riesgo había en la colonia y bueno, no hizo caso, hizo caso omiso a este llamado, lo peor es que dijo bueno, yo no está dentro de mi responsabilidad, yo voy a actuar hasta una vez que pase algo. Digo, se nos hace imprudente por parte del director decir este tipo de cosas porque están para prevenir. Indicó además que el día de la lluvia intensa que se registró a estas familias se les negó el apoyo por parte de protección civil del gobierno municipal ante lo cual tuvieron que recurrir a protección civil pero del gobierno del estado quien fue quien apoyó a las familias afectadas. La única dependencia que ha estado atendiendo al llamado que hemos hecho es protección civil del estado los cuales pues han hecho ahí trabajos en base a la demanda que hemos planteado y bueno, pues previendo algún tipo de contingencia mayor. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.